decidieron apagar los servidores para evitar esta clase de filtraciones de la élite globalista por otro lado internautas afirman haber visto un vídeo siniestro ligado a un ser interdimensional que les empezó a llegar con un número extraño y donde se podría visualizar como un ser de aspecto reptiliano era cazado por el gobierno ante ello los directivos de facebook han comentado que lamentan la situación y que se encuentran realizando la labor pertinente para que todo regrese a la normalidad pero aún sin confirmar nada al respecto lo cual causa sospecha ya que en anteriores colapsos de las redes sociales habían afirmado que se trató de una actualización o bien que se encontraban cambiando los servidores para un mejor rendimiento ahora bien usuarios más serios han afirmado que todo se trató de frenar un ciberataque en las redes sociales por parte de algún agente extranjero para evitar que nuestros datos fueran robados y así mantener la seguridad vanguardista